Rico Rodríguez vuelve y llega empujado por una gigantesca onda expansiva. Just Cause 3 nos devuelve a Avalanche Studios en su estado de forma más salvaje y con ganas de destruirlo absolutamente todo. ¿Esperas grandes novedades? La tercera entrega de la serie quizá no te dé lo que estás buscando, pero si lo que deseas es diversión gamberra y cargada de acción imposible en estado puro, este videojuego lleva tu nombre. La historia de Just Cause 3 tiene tanta importancia como cabía esperar. Esto es, ninguna. En el videojuego viajamos a una idílica zona mediterránea donde hay un dictador haciendo de las suyas. Como siempre en la serie hay un grupo revolucionario que le planta cara y al que tenemos que echar una mano. Y en esta ocasión estos rebeldes están comandados por un amigo nuestro. Ahí comienza una campaña que va al grano y que no tiene ninguna complicación. Hay un malo que se las hace pasar canutas a los buenos y nosotros estamos ahí para poner algo de orden. Somos un justiciero, un agente secreto que es casi más un superhéroe. En definitiva, un tipo capaz de llevar a cabo las maniobras más increíbles sin despeinarse. Y esa es precisamente la clave del tipo de entretenimiento que ofrece el título. Es alocado, es absurdo y también es muy muy espectacular. De hecho, cuando más divertido es, es cuando se vuelve más loco. Podríamos decir que tiene algunas de las explosiones más impresionantes que hemos visto nunca y que hacen que sea un verdadero placer hacerlo volar todo por los aires. En Avalanche son tan conscientes de lo genial que es esto que han hecho que casi todas las fórmulas jugables que propone Just Cause 3 tengan que ver con eso. ¿Cuánto dura esa diversión? Dependerá de cada tipo de aficionado, claro. Habrá quienes sean capaces de pasarse decenas de horas haciendo toda clase de tropelías y habrá otros que se arten en un plazo de tiempo mucho menor. Lo que está claro es que la acción es muy importante para devolver al pueblo el control sobre el archipiélago. Las ciudades que liberar, las bases enemigas que ocupar, tomar cada punto caliente del escenario pasa por destruir todas sus instalaciones y además es una obligación hacerlo para ir liberando los encargos principales. Las fórmulas que propone el videojuego a la hora de luchar contra esa posible monotonía a medio plazo son variadas. Por ejemplo, las propias misiones que hacen avanzar la historia sí son algo más diferentes entre sí e incluyen secuestros, persecuciones y muchas otras cosas. No es que sean una locura de originalidad ni que ofrezcan gran cosa, pero en su mayoría son entretenidas y cargadas de adrenalina. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con la exploración está muy bien resuelto y es cómodo. El mundo es tan monstruoso como cabía esperar de la franquicia y Rico sigue teniendo su emblemático gancho para moverse por él con entera libertad y a toda velocidad. Manejarlo es muy fácil y sencillo, pero además también tenemos el traje para planear. Si lo mezclamos con el garfio podemos hacer cosas increíbles, tanto para destruirlo todo como para desplazarnos por el escenario con una agilidad asombrosa. Que no nos gustan las acrobacias, siempre podemos usar los vehículos y en ese campo tenemos una enorme variedad y un control muy arcade y adecuado. Por tierra, mar y aire las opciones son enormes y robar cualquiera de ellos se hace en un santiamén. Al juego no le interesa que nos cueste un esfuerzo armarnos hasta los dientes o pilotar un helicóptero de combate quitándoselo al enemigo. Lo que sí busca es que todo vaya a un ritmo vertiginoso y desde luego lo consigue. Tanto es así que hay una rápida progresión de personaje, y también que sigue presente aquello de pedir apoyo en forma de lo que se nos ocurra y siempre que lo deseemos. Just Cause 3 quiere que nos divirtamos a lo grande y sin complicaciones, y eso se nota. En cuanto a los tiroteos todo funciona como es debido. Los disparos nunca han sido el fuerte de los juegos de Avalanche e incluso el sistema de apuntado de la segunda parte era muy cuestionable. Aquí observamos una mejora leve, pero que se nota. Sigue siendo difícil acertar o ser muy exactos en los momentos en los que hay mayor número de enemigos en pantalla. Aunque no tiene mucha importancia porque la inteligencia artificial es francamente inoperante. Y es que al fin y al cabo ni este videojuego ni los anteriores han tratado sobre ser precisos. Van más bien de ser muy rápidos, disparar mucho y sembrar el caos allá por donde vamos. Si el juego es muy rotundo y vistoso en lo jugable, las conclusiones son idénticas si nos referimos a los gráficos. Sus creadores tienen entre manos un motor gráfico muy poderoso como ya demostraron con el bello Mad Max. Y en esta ocasión consiguen un conjunto potente que gana mucho gracias a lo hermosos que son sus entornos naturales. Ahora estamos en una zona mediterránea y cambia el aspecto del mundo pero no su espíritu. Las islas, los mares y las ciudades se suceden sin cortes ni tiempos de carga en un entorno que es un placer explorar y que esconde muchas actividades que ganan mucho gracias a los rankings online. Sí, el vistazo genera la bruma, aunque si miramos con un poco de atención nos daremos cuenta de que podría ser algo más cuidado y minucioso en texturas o modelados. Pero teniendo en mente lo deprisa que va todo, no podemos echarle la culpa a sus creadores por darle prioridad a su ritmo sobre los detalles visuales. En cuanto al audio, el videojuego también ofrece unos réditos muy interesantes. La música es adecuada, los efectos cumplen y el lanzamiento llega completamente doblado a nuestro idioma. Puede que Just Cause 3 no ofrezca demasiadas novedades con respecto a sus predecesores. En realidad apenas aporta nada nuevo. Sin embargo, sigue sin haber otra alternativa en el mercado tan especial como la que ofrece el juego de Avalanche. Y eso lo convierte en algo único. En esta ocasión las cotas de locura se disparan hasta límites insospechados con las posibilidades tecnológicas que permiten la nueva generación de consolas y ordenadores. Y el videojuego se beneficia de ello. Es la entrega más grande, más ruidosa y más impactante de la saga. Es acción en estado puro.